Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra videoclase correspondiente al módulo número 1 del aula de diligenciamiento de documentos. Quien les habla es su docente John Jairóres Gómez y tal cual como estaba estipulado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades, el día de hoy estamos dando cumplimiento a nuestra videoclase del módulo número 1. El objetivo de esta videoclase es aclarar algunos conceptos generales que están relacionados con la gestión documental del módulo número 1. Bien, entonces, la agenda que vamos a manejar el día de hoy es en primer lugar hacer una obra de presentación del módulo, en segundo lugar vamos a hablar de las competencias a desarrollar, vamos a hablar de qué es un proceso, vamos a hablar de lo que es un documental, vamos a hablar de conceptos básicos de la gestión documental, vamos a hablar de cómo implementar un sistema de gestión documental, aspectos de marcar responsabilidades, establecer políticas de gestión documental, crear herramientas asociadas a la gestión documental y la normatividad importante relacionada con los sistemas de gestión documental y de calidad. Iniciamos entonces con una breve presentación del módulo que vamos a desarrollar, recordemos que para este primer módulo llamado conceptos generales de la gestión documental y sistemas de gestión documental tenemos dos actividades, cada una de estas actividades tiene un peso del 25% sobre la nota final del curso, son dos actividades, la primera de ellas es un foro participativo sobre los conceptos de gestión documental y la actividad dos es una videoclase de esta, perdón, un quiz de esta videoclase. Bien, iniciamos entonces con el concepto de proceso, un proceso de ideas organizadas y articuladas que interactúan en sí con el propósito de alcanzar un objetivo en común. Todas las organizaciones están compuestas por procesos de gestión, digamos que de cierta manera los procesos de gestión permiten articular grandes actividades que se realizan dentro de la empresa para de cierta manera poder definir cuál es el flujo normal de esas actividades y de cierta manera también definir cuáles son los recursos necesarios que se deben asignar a esas tareas para alcanzar unos resultados que previamente han sido definidos. La documentación de estos procesos permite que las organizaciones tengan una medición oportuna de cada actividad dentro del proceso. Digamos que siempre me permiten identificar que se vea la actividad y se han desarrollado 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 y se han desarrollado. Que resultados se han desarrollado a partir del desarrollo de esas acciones de mejora correctiva y de cierta manera poder evitar que se lleguen a implementar nuevas acciones similares que no han alcanzado resultados esperados o repetir una acción que no nos ha tenido efectos negativos. ¿Qué es el sistema de gestión documental entonces? Un sistema de gestión documental ayuda a las organizaciones a ser más eficientes, a aumentar su productividad y ayudará a prever inconvenientes relacionados con la información y la documentación. Esto puede impactar directamente en la reducción de costes para la empresa. Los sistemas de gestión documental permiten documentar claramente cuál es el flujo de actividades dentro de cada proceso de gestión, permite así identificar qué recursos se van a asignar a cada proceso, qué resultados se espera que se alcance con cada proceso y impacta la relación costo de la empresa en el sentido de que al delimitar los recursos que se van a utilizar por la compañía y al definir claramente cuáles son los resultados que se esperan con esos recursos asignados, en definitiva, pues obviamente vamos a reducir los costos que posiblemente estamos generando. Al definir claramente cuáles son las actividades que se van a desarrollar en el flujo de la cadena de valor, pues sencillamente nosotros vamos a poder evitar que se presenten reprocesos o fallas dentro del proceso que por ahí también generen costos adicionales a la organización. Es importante resaltar que todas las organizaciones son distintas. Por esto, nunca un mismo sistema de gestión documental podrá ser implementado en dos organizaciones por más afines o similes sean. Es decir, cada organización tiene unas características independientes, unas características que las hacen más organizaciones y por ende, los sistemas de gestión documental reflejan la realidad de cada organización, que cada documental tiene las características propias que tiene la organización, por lo tanto, dos organizaciones distintas no pueden tener un mismo diseño o un sistema de gestión documental igual. ¿Qué potencia los sistemas de gestión documental? Básicamente son tres. Iniciamos con la eficiencia en el proceso, ya que mejora el desarrollo procesual al tener claramente definida las actividades que se van a hacer. Comprendizaje, el documento que contiene la información de procedimiento básicamente se convierte en capacitación para nuevos y viejos participantes del proceso al aclarar y recordar cuáles son las actividades a desarrollar. En primer lugar, articula los procesos de la organización, define claramente cuáles son las salidas y entradas de cada proceso y cómo éstas pueden interactuar entre procesos sencillos, es decir, que define claramente cuándo un proceso genera un resultado que se convierte en el insumo o en la materia prima de otro proceso de gestión. Permite tener información de primera mano, rápida y claramente la información resultante de los procesos de gestión. Podemos informar o podemos dotar el sistema de informaciones reales al instante para que se tomen decisiones adecuadas. Y por último, reduce el tiempo precisamente al contar con información de primera mano, permite que no se generen reprocesos o demoras en la toma de decisiones y así se aprovechen oportunidades que ofrece el mercado o de cierta manera también se mitiguen posibles amenazas que se presentan dentro del mercado. Segundo criterio, encontramos el aumento de la productividad, ya que evita la generación de reprocesos, obviamente, y nuevamente, al definir claramente cómo se deben ejecutar las actividades de gestión de cada organización, vamos a poder evitar que se presenten errores en el proceso o reprocesos durante la ejecución de los mismos. También estandariza el funcionamiento de cada proceso, vamos a poder entender y determinar cuáles son las actividades necesarias a desarrollar dentro del proceso de gestión, también vamos a poder determinar cómo es el flujo de dichas actividades para que se alcancen de mejor manera los resultados. Y finalmente, reduce la posibilidad de que se presenten errores. Por último, como se había mencionado anteriormente, se permite la reducción de costos ya que se optimiza el uso de los recursos y también se reduce el tiempo de gestión dentro del proceso. Vamos a hablar ahora de algunos conceptos básicos de la gestión documental, que es importante que sean claros para cada administrador cuando hace parte de una organización que quiere implementar un sistema de gestión documental o quiere ejecutar a su compañía por una administración de procesos bajo un enfoque de gestión documental o apoyado en un sistema de gestión documental. Primero, los conceptos de la gestión documental hacen referencia a un conjunto de actividades que permiten coordinar y controlar los aspectos relacionados con la creación, recepción, organización, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos. Digamos que la gestión documental es el primer parto como la gestión de la información, gestión de conocimiento, ya que será la base que permite que se desarrollen por su... ...el conjunto de actividades que están relacionadas con la obtención de la información, su precio, el tiempo de recuperación y el lugar donde se... ...también la gestión del conocimiento que está dada a partir de la gestión de la información, ya que a partir de la información se podrá generar conocimiento una vez se analice y se ejecute dentro de las actividades funcionales de la organización. La gestión del conocimiento son para desarrollar estructura y mantener la información con el objetivo de transformar en crítico y ponerla a disposición de los usuarios. ...conjuntos de archivos que son conjuntos de actividades de... ...y nada más a la preservación, la difusión y el acceso... ...a la gestión de contenidos normalmente en una web, de manera fácil. Generalmente la gestión de contenidos va asociada a una herramienta tecnológica que permite obviamente mantener y actualizar dicha información que se está suministrando. ...hablamos de la gestión de la calidad, que es un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en aspectos de procedimientos de calidad de los servicios y productos. Básicamente la gestión de calidad está orientada a dirigir los esfuerzos que tiene la organización en las diferentes áreas funcionales de cara a conocer, identificar y transformar los requisitos y necesidades que tienen los clientes en productos o servicios terminados que satisfacen o que dan respuesta a estas necesidades. ...encontramos en este diagrama cómo fluye la información, cómo fluyen los conceptos dentro de la generación de conocimiento dentro de una empresa. A la base es la gestión de la información, ya que básicamente se encarga de almacenar datos e información relevante para la compañía sin la necesidad que sea analizada, sino que simplemente es la información básica para que posteriormente sea utilizada por miembros de la organización y sea puesta en marcha para generar efectos positivos para la empresa. La gestión documental permite articular la información, documentarla y hacerla artífice de los procesos de gestión de cierta manera para poder dar resultados y generar conocimiento dentro de la empresa. La gestión de conocimiento permite, a partir de la información, crear conocimiento importante para la compañía y aprender a partir de las acciones realizadas previamente. ¿Qué tipo de información podemos encontrar dentro de las organizaciones? Vamos a hablar de información ambiental, que son las fuentes de información que utilizan en el material de forma conjunta a la documentación de la empresa. Aporta básicamente información interna de la compañía. La información interna corresponde a información operativa. Aporta información básicamente de los resultados que se están obteniendo de los procesos de gestión. La información corporativa corresponde a la información que la empresa comunica al exterior de la misma, generalmente por medio de algunos elementos como los son folletos o catálogos y generalmente por la página web, como generalmente pueden llegar a ser la misión, la visión y los valores corporativos de la empresa. ¿Qué tipo de ventajas tiene implementar entonces un sistema de gestión documental? Primero que todo, reduce la manipulación y almacenamiento de documentación en papel, ya que básicamente vamos a soportar todo tipo de documentos en un software corporativo. Reduce también el costo de proceso de creación y almacenamiento de documentos, reduce costos en la operación, reduce costos en el mantenimiento y apoyo de algunos archivos, articula los procesos internos de gestión, asegura la eficiencia de los documentos para facilitar su recuperación y acceso y también permite contar con información al instante para tomar decisiones importantes en la compañía. Acerra el flujo de información, asegura la óptima utilización de recursos y espacio físico, ofrece apoyo a la toma de decisiones, documenta las actuaciones de la empresa, ofrece apoyo a las acciones legales y asegura la preservación histórica, además de también de permitir la generación de conocimiento interno dentro de la empresa. ¿Cómo se implementa entonces un sistema de gestión documental dentro de una empresa? Si nosotros tenemos una organización y deseamos implementar dentro de la compañía un sistema de gestión documental, ¿qué debemos hacer o cómo podemos implementarlo? Básicamente se han definido algunos criterios en una fase que son importantes para poder ejecutar y realizar este ejercicio. La primera de ellas es marcar responsabilidades, establecer políticas de gestión documental, crear herramientas del sistema de gestión documental, automotrizizar el proceso, implementar el sistema, realizar actividades de formación y capacitación en torno al sistema de gestión y finalmente hacer realizar actividades de control y seguimiento para poder medir y evaluar que la implementación de dicho sistema ha permitido alcanzar resultados óptimos o que de cierta manera ha permitido dar eficiencia y efectividad a los procesos de gestión de la compañía. Dentro de las etapas que vivíamos anteriormente, la primera de ellas se define como marcar responsabilidades, en la cual lo que se busca es crear un comité, crear un grupo encargado de ejecutar la implementación del sistema de gestión donde básicamente vamos a identificar qué miembros de la organización son los más adecuados, qué miembros de la organización deben pertenecer a este comité que de cierta manera va a enriquecer el proceso de implementación del sistema, va a permitir asegurar el funcionamiento desde todos los puntos de vista y de cierta manera va a poder articular los esfuerzos de la organización en dar cumplimiento con la implementación del sistema de gestión documental. Generalmente, dentro de estos comités se encuentran integrantes de alta dirección, un abogado, un jefe administrativo y en definitiva un responsable de la implementación del sistema. Encontramos también dentro de los criterios iniciales de la implementación del sistema de gestión documental el establecimiento de políticas. Las políticas en definitiva están orientadas a facilitar que el sistema de gestión documental se pueda implementar dentro de la compañía, que en definitiva se puedan alcanzar los resultados deseados y que puedan transformarse los criterios esperados por parte de la alta dirección de la compañía en resultados palpables para la empresa. Algunas políticas que generalmente se encuentran en la ejecución de la implementación de estos sistemas son la política genérica de la organización, que básicamente responde a la política del sector o del mercado en el cual se desenvolve la organización. Digamos que esta política puede variar dependiendo del país en el cual la organización desarrolla sus actividades. También encontramos la política de acceso a la información. Esta política sí es netamente interna de la compañía. En muchas ocasiones puede que esta política esté alineada con las políticas de calidad de la organización y básicamente define cuál es el criterio para el acceso y publicación de la información para poder reutilizarla dentro de la empresa. Y finalmente encontramos la política de su conservación. Esta política de conservación en muchos casos va alineada con una herramienta que se define como el cronograma de conservación, donde básicamente se define con qué periodicidad los documentos que hacen parte de la compañía se digitalizarán y pasarán a desaparecer o eliminarse de lo que es el archivo de la empresa. En tercer lugar, hablamos de las herramientas que debe crear la organización para asegurarse que se facilite la implementación del sistema de gestión documental. Dentro de algunas herramientas que se crean constantemente por parte de la organización para facilitar estos ejercicios de implementación, encontramos algunos como son el mapa de procesos que básicamente trae claramente cuáles son los procesos principales que se desarrollan dentro de la compañía, trae los procesos estratégicos, los procesos clave que en definitiva son los procesos que permiten que se desarrollen los resultados que perciben los clientes y los procesos de apoyo que aportan los recursos necesarios para que la compañía pueda ejecutar las acciones clave de la cadena de valor que permite desarrollar los productos y servicios que ofrece la empresa. Por último, encontramos el calendario de conservación acceso, que lo describíamos anteriormente, va de la mano con la política de conservación y donde básicamente se describe claramente cuáles son las fechas puntuales en las que la documentación se va a digitalizar y en las cuales se va a eliminar documentación que hace parte del archivo actual que tiene la empresa. Otras fases que hacen parte del sistema de gestión documental, las fases finales, la automatización del proceso donde básicamente nosotros vamos a buscar una herramienta dentro del mercado que me permita soportar mi sistema de gestión bajo un software y en definitiva permita articularse el sistema de gestión documental con diferentes sistemas que pueda tener la compañía y en definitiva crear mayor conocimiento, mayor flujo de información dentro de la empresa. La implementación, esta suele ser la fase final, se ejecutan actividades para que puedan articularse los diferentes procesos de gestión que tiene la empresa con los sistemas que están siendo implementados dentro de la misma para poder alimentar claramente la documentación que está dentro del sistema y en definitiva poder empezar a alimentar los indicadores o la base de indicadores que muestran los resultados que se están alcanzando dentro de cada proceso de gestión. Encontramos las actividades de formación, básicamente cuando el sistema ya está implementado se busca que puedan desarrollarse actividades en cuanto a la formación que permitan identificar, que permitan evaluar que estas acciones se están desarrollando de manera adecuada, es decir, la ejecución de actividades en cuanto al sistema de gestión y si es necesario realizar puntualmente formación o capacitaciones en la ejecución de algunas actividades en específico. Y por último, la ejecución de actividades de control y seguimiento donde básicamente vamos a diseñar actividades que me permitan evaluar y identificar que se están alcanzando los resultados deseados para la implementación de dicho sistema de gestión documental. Es decir, que vamos a medir nuestros procesos de gestión identificando si la implementación de este sistema de gestión documental ha permitido que se obtengan mejores resultados en cada proceso de gestión. Finalmente, vamos a hablar de la normatividad que está relacionada con los sistemas de gestión documental. Encontramos en primer lugar la ISO 15489 que marca los elementos básicos de un sistema de gestión documental. Encontramos la ISO 23081 que cree los principios que sostienen y regula los metadatos que se requieren para la gestión documental. La ISO 26122 que determina los requerimientos y procedimientos de trabajo para la creación, captura y control de documentos. Y la ISO 18491 que da las orientaciones metodológicas para la preservación a largo plazo la recuperación basada en documentos electrónicos. Finalmente, algunas conclusiones que ustedes deben tener muy en cuenta a la hora de presentar su evaluación correspondiente al módulo 1 que ya se acerca. En primer lugar recordar que un sistema de gestión documental ayuda a las organizaciones a ser más eficientes y aumentar su productividad y reducir costes. También que el sistema de gestión documental se compone de la gestión documental la gestión de información la gestión de conocimiento también la gestión de archivos de conocimiento y por último la gestión de calidad que se alimenta de todas las anteriores. La gestión de información se basa principalmente en tres tipos de organización o tres tipologías la ambiental la interna la corporativa recuerden que el mapa de documentos es un documentario de todos los documentos que se encuentran dentro de la organización y permite identificar su valor dentro de los procesos y organización en términos generales. Les agradezco por su tiempo les recuerdo participar muy activamente de las actividades que tenemos a desarrollar en este módulo número 1 y los invito a que participen muy activamente de las actividades tanto de este módulo como del módulo número 2 de igual manera que visualicen y participen en la videoclase correspondiente al módulo número 2 Muchas gracias y hasta pronto